En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gusto, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame, bautízame Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que en la iglesia pasó, lo que en la iglesia pasó A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que en la iglesia pasó, lo que en la iglesia pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí El Espíritu de Dios se siente aquí Si los ángeles del cielo glorifican al Señor El Espíritu de Dios se siente aquí Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí El Espíritu de Dios se siente aquí Si los ángeles del cielo glorifican al Señor El Espíritu de Dios se siente aquí Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Pentecostés, día de fiesta Pentecostés, día de gozo Pentecostés, día de la iglesia De la iglesia del Señor Pentecostés, día de la iglesia Pentecostés, día de la iglesia del Señor Ya se derrama, ya se derrama Ya se derrama el Espíritu de Dios Ya se derrama, ya se derrama Ya se derrama el Espíritu de Dios Pentecostés, día de la iglesia Pentecostés, día de gozo Pentecostés, día de la iglesia De la iglesia del Señor Pentecostés, día de la iglesia Pentecostés, día de la iglesia De la iglesia del Señor Pentecostés, día de gozo Ya se siente, ya se siente Ya se siente el Espíritu de Dios Ya se siente, ya se siente ¡Gracias!